La construcción de este edificio hace 80 años fue muy importante para el pueblo porque primero que fue algo muy novedoso, el sistema constructivo, aquí se trabajaba básicamente con albañiles, con mamposterías y con ladrillos y esto trajo una tecnología muy fuera de uso en el país, que era el hormigón armado, el encofrado. Todos decían, cuando le saquen las maderas se cae todo, por la tremenda cantidad de columnas que tiene este edificio. Pensemos que se hizo un tiempo casi récord, que hoy hasta nos parece extraño, pero tardó un año y medio el edificio en hacerse. Y tercero, que vino a reemplazar estéticamente e incluso a la visual del lugar más alto que era la iglesia, es decir, pasó largamente la altura de la iglesia que era el edificio más alto que tenía el pueblo. Siempre escuché decir que este edificio, que fue seleccionado, como ya se habrá contado, entre varios modelos, tenía absolutamente definidas todas sus dimensiones. Hasta que el gobierno de la provincia descubrió en aquel momento que la iglesia, que está construida enfrente, era más alta que el palacio. Y como era imposible de considerar a la mirada del gobierno de aquella época que el poder eclesiástico o el símbolo del poder eclesiástico tuviera más altura que el símbolo del poder civil, ordenaron agregarle dos metros más de altura a la torre del municipio. Le sacaba un poco la importancia que tenían las campanas de la iglesia en el pueblo, que era la que marcaban los horarios, básicamente. Traía la costumbre de los arquitectos de esa época, que actuaron entre las dos guerras, en la del 14 y el 45, que viene del fachismo de Mussolini en Italia. La solidez de la construcción del edificio, que es admirable, porque después de lo que vivimos en el año 85, esto seguía igual, como si... Era increíble. Era visitado por muchos turistas que venían especialmente a ver el edificio consumado, que ya estaba en funcionamiento. El estilo arquitectónico, que no era lo más común, y era un edificio que aún hoy, 80 años después, nos parece sumamente moderno, atractivo, estéticamente distinto. Bueno, supongamos, pensemos lo que fue hace 80 años, para una persona que vivía en el campo. Venir a Carué y ver este edificio, digamos, casi era la modernidad en tu pueblo. Hacía 50 años había sido un fuerte esto, militar. Es decir, que fue muy importante la aparición de este edificio en nuestro pueblo. Y es decir, que fue muy importante la aparición de este edificio, Gracias. Gracias por ver el video.